Para darle Walter Ibañez, comenzará la ronda en esta definición Ahora cánteme los dos jueces que van a lo costado por si el arquero se adelanta A ver Tiene a Santi Ibañez y a Diego Aro Ok, gracias, gracias Tanque Ya le va a pegar Walter Ibañez Listos para la definición Tendrá que sufrir un poco más Los dos Así es señor Ya le va a pegar Walter Ibañez Comenzará la definición por penales Llegamos en vivo En esta Copa Movistar Esperando la orden De Víctor Hugo Carrillo No quiere ver Manuel Heredia Le va a pegar Walter Ibañez Vamos Dale que no llego Le va a pegar Walter Ibañez Alianza va Walter Ibañez Le pega Ibañez Gol De Alianza Lima convirtió Walter Ibañez Sexto está 4 a 3 Al medio Fuerte al medio Lo más le fue con el colo ¿No? Este le pega fuerte Creo que un solo penal lo colocó Pero los demás Le pega de esta manera El fuerte Fíjense bien Bayón Ajá El domingo El fin de semana Convirtió el gol que le dio vida A la San Martín contra Melgar Esto es una jugada colectiva Le pegó de derecha La responsabilidad para el alma de la universidad Le va a pegar El enemigo de las navajas Listo para darle Josemir Bayón Para emparejar la universidad San Martín Listo Josemir Bayón Que le pega Bayón Gol De la universidad San Martín Estamos 4 a 4 Convirtió Bayón Muy rápido Se pone el arquero Muy rápido Hacia adelante Ilegalmente Y se tira Muy rápido Rápidamente Pero bueno Penal bien pateado El gol Es bien Bayón Porque lo mira el arquero El arquero se mueve Demasiado rápido El arquero de Alianza Rimbá Este había elegido El sector Pie abierto 1 a 1 Había sido ganado Varias veces Durante el tiempo suplementario A Paricio Parecía que no iba El tema de los penales Pero algunos jugadores Dijeron que no A Paricio Dijo que sí Le va a pegar Coichi A Paricio Va a Paricio Gol De Alianza Lima Sentido y todo El hincha de Alianza Coichi A Paricio 5 a 4 San Martín Bien pateado Muy bien pateado Muy bien pateado Elige el arquero El primer palo Este la cambia Pie abierto de nuevo Parece que fuera el camino De los hombres De los 11 pasos Ah este es zurdo Y el zurdo Ustedes saben mucho Más que yo De pie en izquierda Normalmente si quieres asegurar La mano izquierda Del arquero Aquí va Gerson Vázquez Le pega Vázquez Gol ¿Le gustó? Gol Yo prefiero que el segundo De otra manera Pero 5 a 5 Pero es gol Y punto Que increíble Estaban todos nerviosos En el banco De la San Martín Ahora todos ríen O sea Más allá de grito de gol Se ríen sorprendidos No sonríen sorprendidos Que rica forma De pinchar este Cabeza fría Soltaron tensiones Aquí con ese penal Entonces el domingo Le convirtió a Intigás De tiro penal En el cuarto gol De Alianza Ahora Junior Ponce A la mano izquierda Del arquero Para buscar Alianza Ponce Gol De Alianza Que va a ser Alianza 6 San Martín 5 Y viene a patear Otro zurdo Carlos Fernández Otro zurdo Como Vázquez Irá Carlos Fernández No sé si el chico Galese No vio el partido Del sábado De Alianza Exactamente ahí La partió Este chico Tercer penal Para la Universidad San Martín Qué bien Ponce Bien Muy bien Pues está tirando Muy rápido Los dos Los dos Arquero Demasiado rápido Convirtieron Ibañez A París Y Ponce Para Alianza Bayón y Vázquez Para San Martín Y ahora va Carlos Fernández Heredia Heredia Tiene que tener calma Heredia Listo para pegarle Carlos Fernández En la Universidad San Martín Frente a frente Con Heredia Va Carlos Fernández Acaba de tapar Manuel Heredia Acaba de tapar El arquero Alianza Alianza 6 Universidad San Martín 5 Y eso se dio Carlos Fernández Pero le ganó Heredia Le gana Le gana Heredia ¿No? Sí Ya se había movido Suave prácticamente Ahora se adelanta mucho También Heredia Ojo Un paso Un paso largo Se pira para adelante Tú sabes que en esto De los arqueros Tiene que ser un poco Hace poco vi Un arquero que se adelantó Como Como 3 metros Como 3 metros Bueno yo conozco Ver el arquero que estaba Adelantado pero los sueldos Y ahora va el zorro Ajá Para pegarle en alianza El zorro Wilmer Aguirre Va Wilmer Aguirre Gol De Alianza Lima Que se acerca Alianza 7 Universidad San Martín 5 Le va a pegar Pablo Hernán y Nostroza Si falla Si falla y Nostroza Si acabó Acabó Hoy día y Nostroza Juega por primera vez En su vida Ya se nació en alianza Se formó en alianza Luego salió fuera del país Está jugando por primera vez En su vida Contra alianza Para pegarle Para pegarle Pablo Hernán y Nostroza Listo y Nostroza Para seguir Dándole vida A la San Martín Le pega y Nostroza Gol Gol La Universidad San Martín Pablo Hernán y Nostroza Alianza 7 San Martín 6 Y convierte A cobrar Es el campeón Alianza Lima Este es el goleador del equipo Tiene unos pies Ocho goles Como si fuera Como si fuera una película En la que tiene que ser el héroe En la que tiene toda la responsabilidad Le dio aire alianza Empatando en los 90 Le va a pegar de penal El goleador Mauro Que piose Gol 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 De alianza campeón El goleador Mauro Que piose Le da el título Alianza Lima Alianza Le gana San Martín Alianza Gana en definición Por penales Alianza es el campeón Con gol De que piose Siendo A